Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la Cantabria Rural, desde la ganadería Valdelmajo. Después de un día intenso junto con Paula y con Dani, aquí con esta valiente que aún estando mala, aún teniendo 38 de fiebre, aún estando con escalofríos y un resfriado espectacular, se ha armado de valor, se ha levantado de la cama y nos ha acompañado en un día intenso. Hoy hemos tenido... ¿Qué le pasa? Que están los animales revueltos, el toro, ¿qué le pasa? Vale, 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 ya. Hoy hemos tenido un día... Mira, pues sí que aparece un Ricardo LC, ¿eh? Sí. Bueno, pues es... Hoy hemos tenido un día intensísimo, nos hemos levantado muy pronto. ¿Qué te hace? La está comiendo los calcetines. Carallo, carallo. Ya. Carallo. Ya, basta. Carallo. Ay, qué mal. Carallo. Bueno, pues hoy hemos tenido un día muy intenso, nos hemos levantado muy, muy pronto, hemos atendido la granja y nos hemos ido... ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué estáis alterados? ¿Qué os pasa? ¿Eh? ¿Qué os pasa? Y nos hemos ido, bueno, pues lo que os decía, esta mañana nos hemos levantado muy pronto, hemos atendido la granja y es muy fácil atender la granja cuando hay ocho manos, muy fácil. Y nos hemos marchado a nuestra cooperativa AgroCantabria, a la cadena de alimentación, porque hoy entregábamos 26 lotes de carne extraordinaria que llegarán mañana por cadena de frío garantizado a las familias que han adquirido nuestros lotes de carne. Bueno, ellos han tenido la oportunidad de poder ver todo el proceso, todo el proceso... ¿Qué nos andas, caballero, con las mujeronas? Sí. Sí. Diles que no, que estás trabajando, ¿eh? Compartiendo el directo, vale, se conecte mal. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué hábil. Pues hemos, ellos han podido disfrutar de lo que es todo el proceso en nuestra cooperativa, en nuestra sala de despiece de AgroCantabria y de ahí, pues nos hemos ido al colegio de veterinarios, que también han podido conocer. Hemos estado en el laboratorio de sanidad y control del gobierno de Cantabria, hemos comido rico y luego por la tarde hemos visitado una explotación de vacas tudancas, de un señor que hace la conservación de esta raza que nos hemos deleitado porque era un auténtico espectáculo. Y eso es lo que hemos hecho hoy y ahora ya estamos aquí en la granja atendiendo los animales. Así que vamos al lío, Dani, Paula, Paula, la pobre que tiene pocas fuerzas, pero bueno, vamos a poner, lo primero que vamos a hacer es limpiar los comederos y poner la sal. ¿Tú has visto alguna vez poner la sal? Sí, pues venga. Vamos al lío. Bueno. Están hoy nerviosos estos animales. Sí. Están nerviosos porque hoy es su santo. Estos pequeños animales están nerviosos. Hoy es San Antón. Patrón de los animales. Patrón de los animales. Vamos. ¿Qué vais a hacer? Por allá, ¿no? Empezamos por aquí. Sí, vamos a empezar por aquí. Francisco Javier de Opurriño. Vamos al lío. Dani Caballero, mirarle. Ramón Esteban. Saludos. Sierra Lorena. Y mirar cómo se pone Beethoven con el funcio encarado. Cara, cara. Alá, cargamos. A ver, que se vea estilazo, ¿eh? Como en la pasarela Cibeles, ¿eh? Que se vea estilo, ¿eh? Ay, 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 ay. Muy bien. Paula, la pobre es que está maluca. Si bastante hace la pobre. Si está para estar en la cama. Ala. Desde la locadura del Ebro, San Antón, proteja a todos los animales. Yui, sana. Pregúntale si saben algún refrán de San Antón. Así vale. De San Antón, algún refrán de San Antón. Hoy, es entonces, ¿hoy qué es? Diez y qué. Diecisiete, ¿no? Diecisiete. Mañana cambia la luna. Mañana partos. Mañana partos, sí. Paqui Collado, desde Antella. Ahí vamos, ahí vamos. María Herrero. Un viquiño que está... La mujer va recuperándose poco a poco. Y se, González, vive en Opurriño. Galicia, Ourense. Cerca de la frontera de Portugal. A ver los paisanos de... Paula. De Paula, ¿dónde están? Eh, en gallego, cerca, ¿cómo se dice? Perto. Perto. A ver, Paula, ¿de qué zona es? Perto, Portugal. Sí, el pueblo. ¿Cómo se llama tu pueblo? ¿Cómo? Que no se te oye. Calvos de Randín. Pintas. Pues a ver, los señores de Calvos de Randín, ¿dónde están? Bueno, sois cinco vecinos, ¿no? Oye, pero igual alguno lo ve. Escucha, arrímate con el micro y dile que hay un pueblo al lado que ¿cuántos tiene? Cuéntaselo. A ver. Uno. ¿Cómo se llama? La aldea de Silboso. ¿Él? La aldea de Silboso. Silboso, un vecino. Ahí lo veis. Ahí lo veis. Qué ruina. Esa es la Galicia despoblada. ¡Ay! Y dice Geli también, dice, por San Antón, la pitapón. Así que mañana hay que ir a ver si las gallinas han empezado a poner. Y había otro que... algo de los cerdos. Bonallit, pueblo del chocolate, desde Villajoyosa. Mírale qué dice Dani. ¿Qué dice? Y ya verás que Dani sabe otro refrán. Por San Antón, pocos cerdos verán el sol. ¿Cómo? Por San Antón, pocos cerdos verán el sol. ¡Uy! Y a todo cerdo le llega su San Martín. Entonces, entre San Martín y San Antón, ahí hay mes y medio que les toca. Bueno. Hasta San Antón, Pascua, son. Trae. Loli Escribano, otro dicho. Pues aquí dicen otro dicho que por San Antón, hasta San Antón, Pascua son. Ah, sí. Y dile a Dani que salude a los matonetos. ¿Había pasado algo? Que es de su pueblo. ¿Los matoneros? ¿Cómo se llaman los de tu pueblo, Paula? ¿Sí? ¿No tienen apodo? Ah, vale. Ven. Sí, señoritos. Sí, señoritos. En pausa. Buen trabajo. Buen trabajo. A los linianos. Buen trabajo. Son Antón, heladura. Son San Lorenzo, caladura. Francisco Javier, otro dicho. Por San Antón, heladura. Frío a tope y por San Lorenzo, caladura. Desde Yechar, Josefa García, Murcia. Y Leonisa, San Antón, cólica de ratón, que halaga el tiempo ya. Suave lovina. Cuidado los cuernos, Paula. Por San Antón crecen los días las patitas de un lechón. Vamos. ¿Hais oído? ¿Qué? Por San Antón crecen el día las patitas de un lechón. Mamina Beceras. Y no hay ningún refrán de la caza por San Antón. Con el frío, un buen copón. Mira, este yo creo que es más casero. Por San Antón, por San Antón. Y con este frío, un buen copón. Y Nínez García dice, San Antón, por enero, gasta corbata. Como no bebe, se le marcha. ¿Qué les pasa a los animales? Están nerviosos. La Mori está nerviosa. ¡Ay, ay! Mirad, Dani, cómo limpia. Paulita a los mandos. Aquí trabajando todos. Buenas noches. San Antón salen las viejas del rincón. Otro dicho, qué bueno. Por San Antón salen las viejas del rincón. ¿Ah, sí? Y desde Toledo, José Martín Alonso. Por San Antón la gallina pon. Efectivamente. Mi pueblo en San Antón se hacen hogueras y se come herradura. Bueno, pues ya lo tenemos todos trabajando aquí en la granja, menos un servidor. Y dice María Herrero, por San Antón, cada perdí con su perdigón. Ah, ¿ves? ¿Le sabías tú, Dani? No. Pues ahí lo ves. Javi volado también. Aquí está. Bueno, lo tenemos. Porocota. Cristina García, buenas noches. Qué piladichos hay por San Antón, ¿eh? Y Ciarelguea. ¡Vamos! Vale, esto echárselo aquí. Volcárselo aquí a estos... Aquí, al lado de los dinosaurios. O echárselo de cama. Que siempre tienen semillas y eso. Y mañana ya se lo limpiamos todo. Margot Fernández manda saluditos a esta mujer, a Paulita, que se recupere. Desde Peniche, Portugal, Fátima, abrazo. Venga, vamos a cargar las bolas. Loli, Carci. Bonanite, bonanite. Bueno, ¿y ahora qué vais a hacer? Vamos a... No, en el carrete. No, en el Pegaso. En el Pegaso, que es mucho tonelaje. A ver, caprichitos. Es mucho tonelaje para llevar. Caprichitos. Otro nivel, Aranchi y Cavierdes. Vamos, vamos, te animan, Paulita. Mira, mira. Pesan, ¿eh? Aquí se hace pesas. Esto es la hora del yin. Mira, este Dani las coge como caramelos... Vale, ya, seis. El Dani las coge como caramelos de menta. Seis, vale. Venga, vamos a... Coge el cuchillo que le tenemos ahí. Venga. Abre. Pau. Abre, Dani. Bueno, a ver. Suave las manos, ¿eh? Esta empresa no paga bajas. Porque somos autónomos todos. Bueno, buenas noches a todos. Ya somos 2.500 personas en vivo y en directo. Venga, pues una bola para aquí a esta. En estos directos Valdelmazo. Sí, ahí se la posas ahí. Mira, este hombre la agarra como chicle. Pau en 10, qué mano, tú. Es una fuerza la que tiene esa jera. Aquí otra. Ese cuchillo no corta nada. Pero cortaba a tope. Iván Cajigal, eras. Morí. Cógemela. Morá. Morá. Guau. Vamos a enseñaros a Eugenia. Eugenia. Oye, ¡eh! ¿Qué? ¿Que no está Eugenia? ¿Cómo que no? Oye, se ha salido por ahí, Eugenia. Mirad cómo están las vallas. Pero bueno. Que no, no, que no está aquí. Yo no la he visto. Ahora la buscamos. No, ahora no. Vamos a buscarla. Así que estaba la vaca antes nerviosa. Mirad a ver dónde se ha salido la ternerina. Que ya voy, hombre. Déjame que estoy poniendo... Venga, buscarla por la nave. A buscarla por la nave. Venga. Mirad a ver ahí fuera. Mirad a ver por ahí. Tiene que estar ahí fuera. ¿Tienes linterna? Coger el foco este. Tiene que estar aquí fuera. Toma, porfa. Coger el foco este y mirad a ver ahí. Ahí hay donde el dumpero por ahí. Así que la vaca... Tiene que estar aquí. Mira a ver si está por ahí. Se nos ha perdido Eugenia. ¡Qué gorda, qué gorda! A ver si ahora todos estos mozos... El equipo de rastreo... Cuerpos especiales de búsqueda... A la búsqueda de Eugenia. Eugenia, Eugenia. ¿Dónde andas? Así que la vaca antes estaba nerviosa. Mira lo que era. Eugenia, ¿dónde ha ido? ¿Where is...? Así que mirad, la Mori quiere salirse. La Mori quiere salirse. Y efectivamente, ya antes estaba nerviosa. Y lo va a desarmar todo. Eugenia de excursión, dice Navarica. Pues no lo sé, pero es muy pequeña y hay que... Hay que vigilar a ver. Mirad aquí en este cebadero, a ver. Ahí he mirado yo y no está. Y está el estercolero abajo abierto. A que se ha caído al estercolero. Pues mira a ver, vamos a ver. Venga. Déjame el foco. Mira a ver. La ternera se ha caído al estercolero. Vamos a ver. Vamos a ver dónde narices ha ido esta señorita. Esta noche igual hay parto. Vamos a ver esta mujer. Que gorda, que gorda, que gorda. Eugenia de excursión, eh. Sí, sí. Pero no es risa, no. No es risa que no la encontramos. Catalina Barrera. José María, hay que hablar con la UME. Pues no lo sé. Y otra dice que foise do patio do recreo, eh. Foise do patio do recreo, eh. Foise do patio. Pues no sé dónde se fue. Pero empieza a subir el nerviosismo. En la calle. Mirad. Mirad la vaca. Claro. Claro, y la vaca antes estaba berrando. Y no nos hemos dado nadie cuenta. Desde Cartagena. Saludos. No, no, pues hay que... A ver dónde ha ido. Suelta a la madre. No, sí, suelta a la madre. Suelta a la madre y a ver dónde marcha. No lo sé. Tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí, hombre. Tenemos ya casi 3.000 personas. A ver si nos ayudáis. Llamar a Cucufato. A Cucufato. Llamar a Cucufato. Cago en la madre que me parió. ¿Qué pasó? Está ahí. ¿Qué? ¿Dónde? Joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí metía. No te creo. Oye. 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 Mirad. Están los rulos. Nos dice Ruiz Santos. Mira. Efectivamente Ruiz Santos. Mirad dónde se ha metido. Y se ha movido. Y se ha movido. Así que. Así que la vaca. Mira. Si la vaca estaba. Si la vaca efectivamente. La vaca sabía dónde la tenía. Ven. Ven. La vaca estaba nerviosa. Y ha entrado. Se ha metido por allí. Y como es un animal. Extremamente grande. Se ha colado. Mírala. Epa. Cuidado. ¿Está bien la jatina? Bueno. ¿Cómo no va a estar? Mira. ¿Cómo no va a estar? Déjala. Déjala un poco. A ver cómo está. Bueno. Bueno. ¿Cómo? Lobo. Quita. Mira. Claro. Ay. Qué gorda. María Jesús Calvo. No podéis hacer nada. Habéis rezado a Cucufato. Bueno. Métesela. Qué gobernada. Naica Gutiérrez. Saludos. Y estaba jugando Alejandro al escondite. Pues no sé qué estaba jugando. Esta bellezón. No, pero yo me la... Este bellezón de Eugenia. Eh. Mira aquí. Todos los perros de rescate. Los San Bernardos. Todo el equipo de rescate. Menos mal. Menos mal. Qué susto nos hemos pasado. A ver. Aguanta ahí un poco. Que se ha salido por aquí. La Eugenia. Pues sí. Habrá salido por ahí. O por algún lado. Debe haber salido por aquí. Qué gorda. Qué gorda. ¿Veis? La que se ha podido liar. Y nos dicen que jugando. Efectivamente. Eugenia jugando al escondite. Pues estos sustos. Eugenia no. Porque podía haberse caído. Es muy pequeña. Y podía haberse caído el estercolero. Y con el viento que ha hecho. La tapa del estercolero estaba abierta. Estaba. Sí. Porque la tenemos. Tiene tapa. Pero la había tirado el viento. Eugenia Barandio. Vaya susto que nos ha dado Eugenita. Eugenia pequeña. Qué rato. Ahí la veis. Agitada y todo. Nerviosilla. Nerviosa yo. Eugenia la escapista. Bueno. Pues hemos pasado un rato malo. Pero menos mal. Menos mal ha servido. Mira qué viento. Yo creo que ha sido el rezar a Cucufato. Que he rezado a Cucufato. Y gracias a Cucufato. Hemos podido recuperar. A Eugenia. Vamos a dar el pienso. Ah no. Que estábamos haciendo. Estábamos. Estábamos. Que nos hemos puesto nerviosos. Pues sí. María Herrero. Se ha llevado un susto. Porque la ternerita es muy pequeña. Y a veces. Coge una Dani. Ponla ahí. Donde menos te esperes. Sí. Y la otra Paula. Vamos a ponerla aquí. Ahí mismo. No. Esas tienen. Esas todavía tienen bola. Vamos a la otra fila. Isabel Romanos. Pues sí. Se pasa un rato. Se rasa un rato un poquitín eso. Un poquitín malo. Vamos a tirar plásticos. Que no haya plásticos fuera. ¿Llevas una? Abre esto. Vale. Vamos a ver cómo Paulita nos coloca una bola a esos animales. Esa pónseme la al cuco. Al corocota. Al corocota. Al semental. Oye al semental. A este primero. A este. Ahí. Muy bien. Cuidado los cuernos. Muy bien. Perfecto. Y a ver si tiene ganas de lamberla. Ahí le veis. Dice la compañera. Yo quiero un poco. Yo quiero un poco. Para. Pónsela un poco en el medio. Sí. Pon un poco para aquí. Chúpan los dos. Ahí. Perfecto. Perfecto. Hay que ponérsela aquí. Ahí lo vemos. Sí, señores. Pues lo tenemos. Pues menos mal. ¿Sabes a quién teníamos que habernos encomendado? A San Antón, que era hoy el patrón de los animales. Pues sí. Menos mal, menos mal, que no ha sido nada. Ala. Un pequeño susto. Venga, vamos a echar de cenar. Aparcamos y aparcamos camiones. Y seguimos. Opi. Eugenia se fue de San Antón, ¿eh? Menos mal, que hemos encontrado. ¿Estás? Gracias por mandarnos ese apoyo moral. Esos besos, esos muñecos, esos corazones. Ala. Rezale también a San Antón ahora por el piensu. Que caiga más. María Ángeles Calvo. Y Alejandro Justo Atienza. Dice que les gustan mucho las piedras de sal. Ya os hemos dicho muchas veces que son corrector. El porcentaje mayoritario es cloruro de sodio, que es sal. Pero luego lleva microelementos como es magnesio, zinc, yodo, vitamina, etc. La muy niña está maluca. Pues de un momento a otro. A ver si pari etiamonce. Ya, mañana debe cambiar la luna. Informarme a ver si mañana cambia la luna. ¿Ten? No, este es bien. Vale. Cuidado con los cuernos, ¿eh? Cuidado con los cuernos que hoy están bravas. Hoy están bravas los animales. Están nerviosos. Cuidado eso, cuidado los bueyes, ¿eh? A ver, dime qué sensación se siente estar con las manos en los bolsos. No, lo que se siente es una sensación que todavía no se me ha pasado el susto de Eugenia. Ah, porque... No, no, que es muy pequeña. No, que no será la primera vez que me falta alguno pequeño y se me ha caído al estar con él, ¿eh? Qué alegría ver a la galleguina. ¿En gallego también se dice muyto cuidado? Muyto, muyto, muyto cuidado. Pero depende de la zona, ¿muito o muyto? ¿Muito o...? No se la oye. Depende de la zona, ¿muito o muyto? Muyto, muyto cuidado, menina, ¿eh? Muyto cuidado. Ten cuidado con los cuernos, los cuernos. A ver, que haces unos silencios, no te escribe nadie, nadie te dice nada. Estoy observando, estoy observando con la facilidad que echan de comer estos dos. ¡Qué facilidad! ¡Qué bien! Bueno. María Toro Gutiérrez nos da las buenas noches. Borja Villegas, hoy parió otra vaca nuestra. Hoy parió otra vaca de Arantxa Caviedes. Araceli Rincón, Escalada, nos saluda Borja Moreno. Mañana 18. Cambia la luna. Es cuarto menguante Rubén, Antonio Zunzunegui. Rubén Lamori creo que tuvo noviazgo con el Corocota. Puede ser. No, 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 imposible. No estaba con la luna, era alguno de... Nieves Rubio nos dice que qué susto. Jordi, cárcel de la O, dice, ¿qué pasó con la Peque? Que me quedé sin conexión, ¿está bien? Sí, está bien, estaba escondida. Sabina Nogueira te dice que Rubén vas a prender galeigo. Hombre, o falo... Y ester vergasco, marra. O falo, galego, muy to ben. Ponle algo de peso a la tapa. Bueno, qué más da, galego, portugués, son de ciño. Pero si el problema, si tiene peso, lo que pasa es que la tapa del estercolero, el problema que tiene es que cuando entra viento, entra corriente por el cañón, por el lateral que está abierto del estercolero, y es impresionante. Alejandro Justo Atienza, seguidor y suscriptor, nos dice, las vacas barrutan el cambio de luna, ¿están nerviosas? Pues claro que sí. Mari Carmen Villegas, seguidora y suscriptora, buenas noches, familia, Dani y Paula. Bueno, pues aquí nos llegan un montón de comentarios de nuestras seguidoras y de nuestros suscriptores de la ganadería Valdelmazo. Bueno, Eugenia Barambio dice que dilate rápido y sin epidural. La dice a tía Monse. Al natural. Y Carmen Calpe, ¿qué tal van desde Navajas, desde Castellón? Carmen Calpe, fiel seguidora de la ganadería y clienta de la carneval del mazo, claro que sí. Esta línea está, vale. No, que esta línea está. Sí, sí, Villanueva me dicen que estos chicos cómo nos ayudan. Pues fíjate, Susi. Vamos a cargar otro poco. Cuando tú estás en el hospital, cuando tienes ayuda, ¿qué diferencia hay de tener ayuda a no tenerla? Venga, vamos. Bueno, pues ahí va a cargar el veterinario. Luisa Moraga nos manda también un corazón. Uy, y Álvaro Conde Ortiz desde San Pedro del Romeral. Y María Herrero pone el viento sur, pone nervioso a todo bicho viviente. Bueno, no os podéis imaginar, no os podéis imaginar el viento que hacía anoche a la una a la mañana, cuando salimos de aquí de la granja. Parecía que iba a levantar el tejado. Impresionada, ¿eh? Dani, cuéntales. Ponle a Dani el micro. Que les cuente Dani la experiencia que tuvo anoche con el viento. Que esta mañana todavía estaba asustada. Bueno, bueno, por favor. Bueno, por tanto no ha sido tan poco, pero bueno. Me abrió la puerta de... ¿Estabas en la casa? Sí, eran las cuatro. Y muriendo plácidamente. Eran las cuatro. Y me abrió la puerta de la casa y me abrió la puerta de la habitación así de golpe. Digo, ¿quién viene aquí ahora? Sí, no, di que... Una mujer a buscarle. Dí que pino unas orejas como el perro. Dijo, hostia, una seguidora de esas nuevas. Se ha echado una pila miguetas, ¿eh? Y dijo... Ah, que le escriben por Messenger. Hacen bien. Vale, vale, no me eches más, Dani. Vale, vale, que me está doliendo la cabeza. A ver, vale, déjame un poquitín el micro que esta mujer va a echarme... No les tienes miedo, ¿no? No. No. No pican, ¿no? Sí, sí, pican. ¿Qué dices? Sí, sí, pican. Son muy malos. Son muy malos. No, si no, tú no los tendrías. No, no, no pican nada. ¿Qué se lo echan al gacharrito? En el... Ay, en el azul. En ese azul, en la esquina, ay. Es exagerado. A ver. Pero ya eres valiente, ¿eh, Paula? Yo eso que estás haciendo tú no lo hago. Ni loca. Me dan un mal rollo. Que no son malos, hombre. Que no son malos. ¿Con el otro no? No, el otro es el del agua, pero tienen. Ahí, ¿ya no se lee? Ahí. Hidalgo Carrasco te saluda desde Murcia. Muy bien. Salud de Villanova se desparte de Risa. Muy bien. Mírale, bien. Ya verás. Ven. De parte de Risa. Ven, entra, si quieres. Deja el caldero y entra con... Mira, ya verás. ...de la frontera de... Mira, mira. Que no, que son... No son malos. No pican. Pepa y Abelino. Mira. Shh. Mira. Y Marisa Martínez dice que qué raro se hace ver al veterinario trabajando. Y Lourdes Regueiro dice que qué guapos los dinosaurios. ¿Les tienes miedo? No. ¿Eh? ¿Les tienes miedo? No. Pero, Dios, parece que te van a picar. No, no, pero son muy buenos. Y van a armero. Son muy buenos. A mí ya me viste ahí metido. ¿Has visto lo que te ha dicho el ingeniero? Pues es sencillo. Le voy a traer un buzo. Y se le voy a amarrar a los dos dinosaurios. Y si le coge, pues para él. Si no, no hay buzo. Y ya le dio. Ahí sí alguien dice que qué chulo. Ah, y a mí me dice que Marga no se te oye. A ver. A ver, un poquitín. Pauli. Bueno. Vamos al lío. Vamos al lío. Bueno. ¡Hala! ¡Aire! Mira, mira, Eugenia, cómo vamos ahora. Ven aquí, Lucas. Dice Margot que Paula es más valiente que Marta. Ya te lo digo yo. Mira cómo vamos. Y Julián Nogueira, Diego Fernández, dice que están muy bien los dinosaurios. Y Loli Carci, que no se te oye, Marta, que sí, que ya cogí el micro. Mira cómo mama la ternerina. Mira. La pobre. Qué rato me ha hecho pasar, ¿eh? Mira cómo mueve el rabo. Vale, vale. Eugenia. No sé yo qué parece que tiene. Que le tengo, que le tengo. Ya tengo puesto el micro. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Te piden las seguidoras que pongas un collar a Pepa y Abelino para identificarles. Yolan Antón, hola mi niño. Bueno, nos saluda Yolan y dice que hola mi niño. No sé si se lo dice a Dani o al veterinario. Sal. Yolan, ¿a qué niño se lo dices? ¿A Dani o al veterinario? Alejandro, justo a tienta. Eugenia está hambrienta. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Pues el Goliath, el Goliath que se ha quedado en la jaula. Ah, que se ha quedado en la jaula. Con los dinos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y ahora no puede salir. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos. Gandul. Doce kilos que pesa el Goliath. Bueno, vamos, vamos, que los obreros acaban la labor. Mira cómo mama Ana Eugenia, ¿eh? Ah, espera, que Yolan dice que está diciendo hola a mi niño a Dani. No, hombre, ¿cómo va a ser a Dani? Que sí, que sí. ¿Cómo va a ser a Dani? Que sí, que sí, que es a Dani. No, hombre, no, que será el sobrino de ella, hombre. Que no. Que sí. Que sí. Bueno, bueno. Mirad qué trabajoso está hoy el veterinario, ¿eh? No os piquéis, ¿eh? No os piquéis. Arantxa Caviedad dice a Innsmi Goliath. Y Ciar Elguera Marta. Los dinosaurios pueden llegar a los dos metros. Y María Ángeles Calvo Lorenzo nos dice que qué raza es Goliath. Pues Goliath es que no tiene raza. Nos dice Loli Carsi que qué trasto. Pues sí, la verdad es que es un trasto. Vale, Lovina. Paqui Collado, mira cómo llora para que le solte. Bueno, ya le tenemos soltado. Estos ayudantes, estos ayudantes cuando marchaban en junio, ¿no? O en mayo. Yolan Antón dice que me cuesta el divorcio. ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Qué? Que cuándo marchan estos ayudantes, ¿en mayo o en junio? Pues no lo sé. Pregúntales a ver. Bueno, ¿hasta cuándo estabais aquí? ¿Hasta mayo o hasta junio? Hasta agosto. Hasta agosto. No, agosto no, que aquí hace mucho calor, ¿eh? Y hay que ir a Oporriño. ¿Eh? No aguantas el calor del día. Sí, cómo no, cómo no. Ah, pero hay cerveza. Hay cerveza y hay tabernas y tascas. Cómo no voy a aguantar. Y playas. Ay, ay, échale a esas a Tiamonse. Nos dice Alejandro justo que si Goliat es Mastín. No, no, no lo es. Es cruzado. Goliat no es Mastín. No, esas están todas ya, ¿no? Estas están todas. Sí, 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 sí tiene, sí tiene. Faltan aquellas dos del fondo y lo tenemos ventilado. Dani ha estado haciendo tratos con un ganadero hoy para bajar allí 50 vacas tudancas de un señor que se jubila y las quiere quitar y se ha venido arriba. Le gusta esto de los cuernos a tope. Sí, pero también yo creo... Pero yo creo que quería bajar las 50 vacas, comprarle la explotación y este se fijó en la segunda planta que estaba la hija. Y es que quiere cogerlo todo. Que es que es hábil a tope. Extremeño auténtico. Bueno, vamos, muy bien. Vamos a atender... A estas dos echármelas un poco más. Otra una cada una. ¿Habéis echado dos a las parías? Vale. Y a Willy igual echáis otro poco. Vamos a cuidarle un poco más. Vive o porriño, se González. Ahí está. Venga. Mi madre, sí. ¿Esa es tu madre? Yo me he criado allí, no. Ah. Si vivo en porriño, yo me he criado. En porriño. Y tía Monse, nos mandas muñecucos. Ay, tía Monse, a ver si parías de una vez. Vente a Andalucía en agosto y verás, dice Ramón, no sé qué, algo de calor. Qué gorda. Bueno, vamos a preparar. Aquí ya está esta imagen preparada. María de Olinda, saludos. Bueno, pues aquí veis, 3.300 personas en vivo y en directo. Sin trampa ni cartón. En estos directos Valdelmazo, ¿cómo se tranquilizó la explotación? Todos comiendo. Y Mindy Pereiro Rodríguez, ¿estáis invitados a Opurriño cuando gustéis? ¡Obrigado! ¿Que quién te dijo lo de Opurriño? Opurriño, no me acuerdo. Mindy... Mindy Pereiro Rodríguez. Es tu madre. ¿Eh? ¿Es tu madre? Sí. ¡Oh, Mindy! ¡Saludos! ¡Hola, Mindy! ¡Hola! Aquí estamos con Paula. Jejeje. Así que iremos a Opurriño todos en verano. ¡Hola! Alejandro Justo. El alimán sigue fuera. Sí. Está dando Tataki. Tataki atrisca. Jejeje. ¿Y desde dónde? A ver. A ver que no se me han borrado los comentarios. A ver si salen. Ya sabéis que estos no son manos, son manazas. ¡Ay! Betty Díaz. Se incorpora también. Y manda muñecucos. Betty se acaba de incorporar. No lo sé, está mandando muñecucos comiendo, eh, tope. Es que allí son cinco horas menos, ¿no? ¡Ah! Saca el móvil. Que tenemos que saludar ahora mismo en vivo y en directo antes de que se nos olvide. A ver, a ver, notas. ¿Dónde irá, ah? Mira, 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 mira qué trasto. Yo voy a saludar aquí. A limpiarle, eh. Es que está sucio. Hace bien. Bueno. Vamos a saludar. Vamos a saludar en vivo y en directo a un joven, a un joven que se ha marchado de esta tierra, que se ha marchado de Cantabria a buscar nuevas oportunidades y está en Londres. Y se llama Ramón Mancebo, un gran seguidor que nos ve todas las noches desde el extranjero y que la decía a su madre, que es tocaya mía, pero mamá, ¿no me podrán mandar unos filetes aquí a Londres? Pues lamentablemente, Ramón, no podemos por el problema del transporte y en el caso de Tenerife y en el caso de Baleares por el problema de aduanas. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Seguimos trabajando y seguimos valorando otras empresas de transporte en frío que garanticen la trazabilidad de frío para que no se rompa la cadena de frío para poder poneros esta extraordinaria carne, esta comida de dioses en Canarias y en Baleares y en el resto de Europa. Que parece que somos europeos y que todo es fácil, pero es más difícil de lo que os pensáis, ¿eh? Bueno, Paula, y aquí el más tenemos que saludar. Espera, que Paula quiere mandar saludos. A ver, Paula, manda saludos. A Gabriela Alves, que es de allá de Porriño y en un futuro quiere dedicarse a la ganadería y es muy seguidor vuestro. ¿Y es un chico? Sí, es un niño. ¿De qué años? 16, por ahí. ¿16 años? Sí, creo que sí. A ver qué ojitos le ha echado, a ver cómo le ha saludado, a ver, vuelve a saludarle. No, pero sí, escúchame, porque montaba conmigo a caballo. Ay, qué tiene que ver, es un niño. Ay, es un niño, pero los niños creen, ¿eh? 16 años. Los niños creen. Pues el cabrero, ¿no? Dani está con las señoras mayores y no pasa nada. Ay, el cabrero también, a mi amigo Liboriadas. Claro, que es un niño. No, no, es de allá, es un chaval. Bueno, pues este chaval, que tiene cabras, que quiere seguir la actividad agraria, que no lo tiene nada fácil, porque lamentablemente no tiene el apoyo suficiente para poder incorporarse como joven ganadero a ese cabrero. ¿De qué zona es? De allí, de Porriño también. De Porriño, pues muchísima fuerza para que puedas cumplir tus sueños. Bueno. Paula, dale. Al, llámales. A los michines. Llámales. Chin, chin, chin. Ay, ay, ay. Al trampolín. Al trampolín. Mira, mira. Mira, mira. Golía como sube al tologán, ¿eh? Ahí le veis. Venga, campeón. Avanti. Tutovanti. Tutovanti. Bueno. Pues está juguetón, aquí le veis. Sí, sí, no, no, sí. Va, puede. A ver, echarmele de comer un poco al goliata aquí arriba. Esperar un poco. Esperar un poco. A ver. A ver cómo está en ejercicios de estos de recreo. Espera, ¿eh? Mira, 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 mira lo que dicen. ¿Qué dicen? Que el Dani se parece a Indurain. ¿Ah, sí? A Miguel Indurain. Puede ser, ¿eh? Igual se da un aire. Un hombre de mucho... Pero resulta que igual tú nunca has montado en bicicleta. Poco. Y con rodines. Qué gorda. Ay, qué gorda. Pero qué va con segundas, Dani, qué va con segundas. Parece mentira que no le hayas cogido ya. ¿Cómo están aquí todos pendientes? Chin, chin, chin. ¿Qué es tres veras allí? China, China, si están todos allí, ya. Búscale. El chiquitín, no. Tú llámale que viene. ¡Goliat! Sacúdele aquí un poquitín en el tologán. Ya verás cómo viene. Está metido entre la muchedumbre. Escucha. Entre la muchedumbre está escondido. Mira, mírale, mírale. Está al quite. Ay. Sube. Jale, hop. Jale, hop. Oye, lovinas. Lovinas. Nada. Vamos a echar de comer. Espera un poquitín. Echamos de comer a los demás. Vamos a echar de comer. Y ahora, ahora sube. Cogelo de Beethoven y té, Lolita. Lola. Lola. Y navarica taurina. Dice reíros, reíros. China, China. ¿Qué pasa? China, China. Chin, 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 chin. China, 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 China. Que lo tenéis ahí. Venga. ¿Hoy nos gusta o qué? No hay hambre. Uf, no hay hambre. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Dani, Dani, que te comen. Eh, no es mal que anduviste sábil. Está aquí, collado. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Lo conseguirá. Lo conseguirá, Mr. Jaume. Hazles pasar por ahí, a ver si pasan. ¿Quién? No, estos no, estos comedores, nada. Es que no, que estos nada, estos para Goliath. Esto es... Uy, dile que se siente. Sí. Sienta. Eh, Beethoven, sienta, sienta. Beethoven, siéntate. Ahí, los dos, muy bien. Ahí. Muy bien. Ahí, sí, señor. Vale, vale. Mira, hasta Goliath mete el morro ya. Bueno, ahora sacamos a Goliath, a ver si le hacemos subir por el tologán. Apuestas. Este hombre, Dani, que maneja todo tipo de animales, hoy en el día de San Antón. Va a hacer un espectáculo. Va a hacerlo increíble. Va a hacer que el pequeño, el pequeño, pequeño, atención, atención. Sí, sí, uno. Sube la apuesta, sube, sube la apuesta. Sube, atención, hay que estirarse. Un escalón más. La lovina juega con ventaja. Lovina. La lovina juega con ventaja. Ven, ven. Atención. Goliath, mira. Goliath. Lovinas. 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 Sí, sí, eh. Puedo darse un poco pienso. Que lo tienen ahí. Pero las gusta eso, las gusta el mejunje. Ven, lovina. Ven. Lovinas, ven. Ven. Aguántalos un poquitín aquí. Ven, cógelas. Cógelas, lovinas. Ven, lovina. A ver, ven aquí, ven. Lovinas, ven. Aquí, aquí, ven aquí. Aquí. Aquí las dos, quietas conmigo. Quietas. Oye, estas dos quietinas aquí. Túmbate. Échate. Sí, sí. Vamos a la prueba. Vamos a la prueba. Vamos a la prueba. Atención. Un poquitín trampa hecho. Un poquitín. Le ha tenido que dar un pequeño empujón. Y ahora, todo lugar abajo. Oye, que fieras estas dos. Que fieras, eh. Que fieras las lovinas. Que fieras. Que sí, hombre. Que sí. Dejarle comer. ¿Vale? Venga. Dejarle comer. Ahora. Venga. Ay, 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 ay. Lucas. 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 Dejarle comer. Ch, ch, ch. Se va a meter. Se va a meter. Aquí. Lobo. Lobo. Vale. Eh. Oigan. ¿No hay regalos para los perros de salchichas? No. Aquí. Aquí. No me quedan. Tengo que coger salchichas. Lucas. Bueno, amigo. Date prisa. Date prisa. Se acabó lo que se daba. Vale. Metemos los becerros. Y venga, que hay hambre. Vamos. Venga, voy a preparar la cena mientras. Ten. Mientras termináis aquí. Bueno, vamos que nos vamos. Ahí vamos estos dos ayudantes. Mucho cuidado, eh. Cuidado con las patas. Estos animales a veces patean. Sí, señor. Aquí vienen nervios. La extremeña y la valenciana. ¿Quién se nos ha marchado a dormir? Iván Carnero igual se ha marchado a dormir. Este hombre duerme. ¿Qué pasó? Pequeño atercado. Falta una. Falta un animal. Falta un animal. Y coger el foco. Si eso, que igual se ha metido para allá. Ay, correcto. Tiene que estar tumbada por ahí. Desde Puentes a Miguel. Senía Torre. Ahí viene. Ahí viene. Salvaje. Esta noche, Ramón. Saludo. Ramón Esteban. Ese pequeño gran hombre. Ángel Fernández. Lobo. Lobo. Aquí. Lobo, ven. Aquí. Que es broma. Yolan, hombre. Dile que es broma. Que si no sabe tomar una broma, hombre. Pero además, de todas formas, suelen ser las mujeres las que duermen en ellas en la cama y nosotros nos toca el sofá, ¿eh? No al revés. Anita Trujillo y Alejandro Justo Atienza. Mandando muñecos. Bueno, pues vamos que nos vamos. Misión cumplida. Ya están todos los animales atendidos. Todos. Mirad como lambe, como lame, o lambe, o lame, o chupa. La vaca, esas piedras de sal, piedras de corrector. Ahí la veis como les gusta. Un muñeco, un corazón. Dani, te tienes que sentir mal. Hoy vas a provocar que una pareja, uno de ellos, duerma en el sofá. Sí, sí. Bueno, ¿vamos a cenar? Vamos. Vamos a ver si nos hace una comida de dioses esta mujer y recuperamos un poco. Vaya viento, ¿eh? Como ruta, ¿eh? Mirad como se mueve la melena de Paula. Desde la Mancha, Florencia. Pues aquí vamos, aquí vamos. Y vamos que nos vamos. Ya somos más de 3.000 personas. En estos directos va el del mazo. ¿Eh? Esa es de la yegua, de la yegua, de la montura. Y la de un pony. Míralo, o montura, o pony. Eso hay que sacarlo mañana. Tú sabes montar bien a caballo, ¿no, Paula? Sí, claro. Una experta. Llamar a ver, primero tocar a ver si se puede. Si se puede. Ok. Qué bien nos trata esta mujer. A mí me dice que no, que me descalce y que me desnude. ¿Qué estás haciendo? Cuidado la puerta, que me quemas la puerta. Pues hoy voy a hacer... ¿Qué vas a hacer? Hoy mira lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Hoy voy a cocinar estas chuletas, que son de casa, que son de una prueba que hicimos, de una vaca madurada, 90 días en la cámara de maduración. Y vamos a ver cómo han salido, que las acabamos de recoger hoy. Y vamos a ver cómo están. Oye, oye, sí, ¿eh? Ya lo has hecho más veces y un día te quemas las pestañas. Bueno. Vamos a ver. Quitaron los buzos, ¿eh? Para cenar, ¿eh? A ver cómo está esto. Todavía no lo chispea bien. Tiene que estar muy caliente, muy caliente la plancha para poder sellar bien la carne y que luego se haga. Y nosotros, como nos gusta la carne vuelta y vuelta, la comemos prácticamente cruda. ¡Qué berreros! Ya está, ya lleva temparando desde esta mañana, desde este mediodía. Por lo tanto, la carne no está fría, o sea, sí, eso, no está fría. Y lo que no se puede jamás es echar la carne de la nevera fría a la plancha caliente. Porque entonces estropeas la carne. Y como veis... A ver... Ahora sí que para llorar. Ahora ya podéis montaros al tren. Ni una gota, ni una gota de... Venga, venga. Ahora sí que... Ahora sí que podéis montar en el tren. Vamos al lío, ¿eh? A ver, el sonido en vivo y en directo. Ahora sí. Que se oiga... Vamos a hacer. Que se oiga bien el sonido. Para llorar. Para llorar con este sonido. Vamos, que si yo estaría... Yo estaría en el sofá, me levantaría ahora a comer una chuleta Valdelmazo. Mirar qué infiltrado grasa tiene. Esto es carne madurada. Pues si esta... Bueno, toma el micro. Si esta... Si esta chuleta es espectacular. Mañana... Que seguramente que muchos de los que les va a llegar mañana a los lotes de Carnival del Mazo, los lotes que os van a llegar mañana son impresionantes. Salen unos lotes extraordinarios todas las semanas, pero el de esta semana en concreto es impresionante. Espero que nos mandéis fotos al grupo de amigos Valdelmazo. Los más atrevidos que os atreváis a grabar un vídeo de cuando os llega el paquete y enseñar lo que contiene el paquete. Un unboxing. ¿Un? Un unboxing. ¿Qué es un unboxing? Yo aprendo gallego aquí y portugués. No, no, es inglés. Él nos dice las influencers. Vamos a hacer un unboxing. ¿Un unboxing? Yo eso no lo había oído nunca. Es que yo no soy influencer. Soy una pobre ganadera. ¿Y? Influrural. Influrural. Ah, pues me gusta eso de Influrural. Ah, pues nada. Me acaba de bautizar... Bueno, dale vuelta. ...la unita como Info. ¿Y qué? Influrural. Están arrancando algunos la furgoneta, otros en el Falcon, otros vienen en el tren, otros andando. No, en el tren que no vengan. ¿Por qué? Que no te he visto que en el vidrio... Uy, mira, mira, ay, madre mía, ay, madre mía, yo me mareo. Mirad qué olor, mirad qué olor, sacar la aplicación misolores.com y podéis coger y oler en vivo y en directo este manjar, señores. Esto está para llorar. Y de acompañamiento, algo que me puede volver loca y que no es tan fácil conseguir, que son unos esparraguitos verdes, trigueros. ¿Hay muchos de esos en Extremadura? Sí, pero aquí no. Pero en su época. En su época. ¿Cuándo es su época? ¿Eh? Influ Rural se dice, Influ Rural. Pues nada, me quedo con el hashtag de Influ... Joder, no me sale ni decirlo. Influ Rural. Influ Rural. ¿Y lo otro era? Un boxing. Un boxing, un boxing, un boxing. Un boxing, un boxing. ¿Qué significa en castellano? Es como revelar lo que tiene una casa adentro. Es como... Ah. Abrir una caja. Te llega un paquete del show. Vamos a hacer un unboxing del show. Un boxing, apunta. Pues mañana todos los que les dio del paquete, un unboxing con carnaval del mazo. Un boxing, un boxing en un influ Rural. A mí me hace falta que venga gente de esta joven aquí a Valdelmazo para modernizarme, que yo estoy chapa a la antigua total. Un boxing. Un boxing. No sé pronunciarlo. Escríbeselo, hombre. Que me lo escriba alguna seguidora. No, a ver. Coge... No, coge un papel. Coge un rotulador de aquellos. Tienes que ponerlo... Coge un rotulador, porfa. Tengo aquí un rotulador. Trae, mira, apúntalo aquí, que no se... Escucha. En el mantel. Espera, que le vamos a apuntar en el mantel. ¿Cómo se escribe? Mira. A ver. Y se nos quema la chuleta, ¿eh? Se nos quema la chuleta con el un boxing, ¿eh? Un bo... Sin. Esto suena a boxeador, ¿eh? Ya, desempaquetar. Un boxing. Pues a mí me suena a empaquetar. Pues un boxing. Hunting. La chuleta se quema, guapa, ¿eh? No. ¿Y lo otro cómo era? A ver, papá. Inflú. Inflú Rural. Oye, guapa. Inflú. Mirar, 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 mirar. De esa grasa amarilla. Mirar esa grasa amarilla, señores. Eso... Eso no se ve. Eso era antiguamente. Estamos ante un espectáculo único. Un boxing, un boxing. Loli Carsey. Estas mujeres dominan todo. Pero yo estoy a la chuleta, que es la que me interesa. Chuleta en inglés, ¿cómo se dice? Meat. Meat lover. Meat lover. Meat es carne. Esto, mira. ¿Y meat lover? Amo la carne, ¿no? No, eso es mi amor. Pues yo soy una meat lover. Eso es mi amor. Eso es mi amor. Vamos a ver. Chuletón. Pon chuletón español. Chuletón español. De pura raza. A ver, Dani. Vamos a sacar las chuletas, que esto ya está. Escamas, escamas. Ay, las escamas, es verdad. Es que me pones nerviosa. Mira, a ver. Spanish stick. Spanish stick. Spanish stick. Edic, an espectacular Spanish stick. Mamina, a veces nos ha acabando una cara. Se le pinan hasta las gafas, dice el muñeco este. ¿Eh? ¿Eh? En espectacular Spanish, ¿cómo era? Stick. Sí. Spanish stick. An espectacular. A ver. No, no, mejor cantabria. Cantabria. Espectacular. Cantabria. Cantabria. Cantabria en stick, va del mazu. A ver. Ojo, ojo, ojo. Ahí están. Ojo, señores. Ya no echen ni los espárragos. Sí, sí, sí. Ya no echen ni los espárragos. Con lo que me gustan. A ver, no nos tapes aquí. No nos tapes. Unboxing. Influrral. Y... Cantabri... Cantabri... Cantabricum. Stick. ¿Cómo era lo de Cantabria? A ver, que lo apunto, que se me olvida. A beautiful, a beautiful... ¿Cómo era? Stick. Espectacular Cantabria. Este. Eso es muy largo. No, no, no. Espectacular. Espectacular. Es así. Así, mira. Marvellous. Chuletón español, ¿cómo es? Aquí se nos quema a todos. Se me quema el espárrago. Dani, a todos nos vemos. Stick. No, es al revés. ¿O no? No, está bien, está bien, está bien. Stick está bien. No, es Spanish Stick. Es Cantabricum. Hispanic Stick. Vale. Esto es chuletón español. Sí. Y después, a ver, se supone que era Cantabria. Cantabria... No, espectacular, espectacular, impresionante. A ver. Tengo que buscar una pizarra, ¿eh? A ver, escríbelo. Espectacular Cantabria en Stick. A ver, apunta. Apunta. A ver. Mira, hazla así. Mira, hacerme caso. Pon. Pon aquí un poco, mira. Pon. Espectacular y pones una flecha. Es... 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 Mira, mamita, la sale fuego de los ojos. Espectacular. Y ahora pon una flecha. Ahí. Eso es. Esto es... Ah, sí, señores. Mandar muñecos, mirar. Espectacular Stick. Ahí lo veis. Madre mía, madre mía. Ojo, parte al medio para que vean cómo llora. Parte al medio ahí sin dolor. Parte al medio. Se para la carne del hueso. Esta mujer parece un chef profesional. Un professional chef. No tengo un cuchillo que corte, ¿eh? ¿Saco la navaja? Pues es que... Oye, se nos quema el espárrago. Que no. Vale. Vamos a ver qué sale aquí. Vamos al lío. A ver, a ver, a ver. Esos tres colores, dorado por fuera, hecho medio centímetro y crudo por dentro. Señores, esto es comida de dioses. María Menéndez, se quema el espárrago, chica. ¿Me estás metiendo una presión? Es que si no es gorda... Déjales, que todavía no están. Que se tienen que hacer. Bueno, pues venga, nos vamos a ir despidiendo, que yo tengo un hambre que me mareo. Venga, Dani, haz los honores. Venga. Despídete. Pauli, ponte con ellos. Venga, haz los honores, despídete. Entra ahí, entra ahí. Bueno, pues despídete. A ver. Da las gracias a los que nos ayudan. A ver, chica, ayúdate. No, 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 no cogemos en la cámara todos. Ahí. Agáchate un poco, Dani. Que es que eres tan grande como Indurain, ¿eh? Ya quisiera Indurain. A ver, venga, a hablar los dos. Bueno, pues... Sin vacas, no hay paraíso. ¿En portugués? No le voy a decir que me da vergüenza. ¿Por qué? Sin vacas no hay paraíso. Sin vacas no hay paraíso. Sin vacas, ¿cómo se dice? Que no le voy a decir que me da mucha vergüenza. Bueno, bueno. ¿En extremeño? En gallego, sin vacas no hay paraíso. ¿Sin vacas? Sin vacas. Sin vacas no hay paraíso. No hay paraíso. No hay paraíso. ¿En extremeño? Sin vacas no hay paraíso. Muy bien, muy bien, correcto. ¿En español, chica? En español. ¡Viva España y viva los españoles! ¡Hala, hala, hala! ¡Ole hay! Bueno, amigos. Pues nada. Bueno, pues muchísimas... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar cada noche con nosotros. Vamos a ver si... Que se me queman los espárragos. Ahora sí que sí se me queman. Que ya les tenemos aquí tostaditos. Les vamos a retirar ya, que si no... ¡Galicia, calidad! ¡Hala, mira! ¿Cómo hace propaganda, eh? ¡Mira, chica! ¡Mira, mira! ¡Mira, chica no pierde baile! ¡Vacas no! ¡Le da vergüenza! ¡Le da vergüenza! ¡Pero calidad de Galicia, eh! ¡Ole, hala! ¡Ha costado a muerte, ha costado a muerte! Bueno, pues recordaros que somos rurales, que somos reales, que sin vacas no hay paraíso, que viva el sector primario español, que consumáis producto de calidad y producto de cercanía, que intentéis consumir el producto comprado directamente a los productores, que es la mejor manera de que comáis saludable, sano y responsablemente. Así que hasta mañana, un beso desde la ganadería Valdelmazo. Mañana, seguro que tenemos otro día súper intenso, que os iremos contando a lo largo del día. Pues nada, egunón, adeo, bona nit, good night, guten night y espectacular, espectacular, espectacular Cantabrian Stick. Chao, chao, adiós.